¿Qué tal Drackers? The Bridge Course 2 es un juego espectacular sobre fantasmas, puzles y mucha exploración. Acompáñenme hoy, vamos a platinar el juego. La historia comienza con una de nuestras protagonistas, Sue Liam, una reportera que se quiere hacer un lugar en los medios que a raíz del tráiler de una película universitaria sobre unas misteriosas desapariciones, decide ir a la universidad de Wenhua. Ya dentro empezaremos explorando el parqueo del lugar y si buscamos bien, encontraremos un pequeño gato negro dentro de una caja y ahí nos saldrá nuestro primer logro, uno de los 26 que hay, se llama Glue Glue. Más adelante, cuando entremos a la oficina del guardia, encontraremos un mando de TV para distraer al oficial. Si interactuemos con él, el guardia cambiará su dirección hacia la TV y también obtendremos el segundo logro del juego con ruedines. Ahora toca enfrentarse con uno de los primeros puzles, solo tendremos que combinar algunos cristales para poder sacar un código que ingresaremos en la caja fuerte y saltará el logro especialista en ingeniería. Una vez el guardia nos guíe, llegaremos a unas gradas, antes de subir giraremos y ahí habrá una casa de perro. Tendremos que interactuar con ella algunas veces y el perro Pudi nos dejará un regalito en su plato y así saldrá el logro que hay, profesor. Después de salir de la sala de proyecciones, resolveremos un puzle estilo rompecabezas. Sinceramente, este tipo de puzles son los que más me hacen sufrir en cualquier juego. Una vez superado, desbloquearemos la linterna con la cual tendremos que buscar un mensaje secreto. Tranquilos, hay muchos por ahí. Una vez encontremos uno, lo alumbramos y saldrá el logro echando un vistazo. Después de darnos un paseíto en la cafetería, escapando de la mujer con la cabeza colgando, entraremos al ascensor que nos llevará a un piso que no existe. Justo al salir del ascensor nos saltará el logro, espacio desconocido. Ahora estaremos en el papel de otro de los protagonistas, Richie Chen. Más adelante nos separaremos de nuestros amigos, llegaremos a un cuarto de juegos donde una fastidiosa fantasma dentro de una muñeca nos obligará a jugar a las escondidas. Tendremos que encontrar una USB y justo ahí saldrá el logro el poder oriental. Una vez tengamos el USB en nuestras manos, deberemos buscar a la muñeca en las diferentes pantallas de las computadoras que estarán dispersas por toda la sala. Al encontrar a la muñeca, lograremos acabar con ella y nos echará un susto y se escapará. Luego de avanzar un poco más, nos encontraremos con otro de los fantasmas que deambulan en la universidad, la bailarina de ballet, que visualmente es una pasada. Tendremos que averiguar más sobre su historia y cómo llegó a la universidad. Cuando por fin averiguemos todo, veremos que ella hizo un pacto con un ser sobrenatural para ser la mejor bailarina del campus, pero no saldrá nada bien y justo ahí nos saldrá el logro, alegría, ira y tristeza. Una vez escapamos de la bailarina, en un acto de bondad deberemos reparar la caja musical con las dos bailarinas para así poder cumplir el sueño de la fantasma. Que las dos hermanas bailen juntas, ahí saldrá el logro, danza de gemelas. Una vez dentro de la sala de recepción, deberemos resolver otro puzzle que no es tan complicando, haciendo coincidir imágenes de un cuadro en la pared. Una vez completado, saldrá un pasadizo secreto y ahí saldrá el logro, conocimiento sagrado. Nuevamente cambiaremos de personaje a la estudiante de actuación, Ahai. Apareceremos en el parqueo de la universidad. Nuevamente aquí nos estará persiguiendo un fantasma muy grande, solo tendremos que correr hacia el ascensor para salir de ahí, pero no será muy fácil. Unas manos rojas nos frenarán al más mínimo descuido. Una vez dentro del ascensor, nos saldrá el logro de vuelta al futuro. Para este logro, cuando nos persigan nuevamente, la mujer con la cabeza colgando, tendremos que escapar de ella, resolviendo puzzles y abriendo puertas. Justo cuando lleguemos a la salida, no podremos abrir la puerta y aparecerá Sueliam, la protagonista del primer capítulo del juego, quien va a ayudarnos. Una vez nos pongamos a salvo, nos saldrá el logro a capa y espada. Justo adelante, avanzando un poco más, encontraremos una roca con una forma peculiar, la cual usaremos para dar sombra al símbolo del yin yang en una pared de piedra. Cuando lo consigamos, se abrirá y obtendremos el logro rompedor de sellos. Ahora tomaremos el control del último protagonista, apenas lo soporté, no sé por qué, pero odio a Wu Sinan. En fin, tiene una de las mejores persecuciones del juego. Vamos a ir rumbo a una sala secreta con Riji Chen, donde veremos unas velas en las paredes, unos símbolos muy fáciles. Es bastante fácil hacer una relación para ir apagándolas en el orden adecuado. Al final nos saltará el logro ágil y eficaz. En la siguiente parte, Riji y Wu se separarán. Aquí llegaremos a una sala de control donde tendremos que bajar unas palancas para poder salir, pero obviamente no será tan fácil. El oficial del inicio aparecerá para perseguirnos después de una dura persecución. Lograremos escapar y al salir de la sala nos saltará el logro súper resistente. Llegaremos a una sala con las banderas. El problema es que están desordenadas y para ponerlas en el orden correcto tendremos que utilizar la tabla que hay delante. No es un logro difícil, pero sí es muy tedioso poner banderas e ir a la tabla y volver a poner otra bandera, volver a la tabla, volver a las banderas y no mames, es horrible. Pero cuando lo terminen, nos saltará el logro alelopatía. Por cierto, la alelopatía es un fenómeno biológico que se produce cuando un organismo libera compuestos químicos que afectan el crecimiento, la supervivencia o la reproducción de otros organismos. Se me hizo curiosa la palabra. Y bueno, continuemos. Más adelante nos reencontraremos con Richi solo para ser perseguidos por un fantasma, pero no cualquier fantasma será el jefe final del cual tendremos que escapar y justo cuando estamos logrando escapar, atrapará a Richi haciéndole un agujero muy pintoresco del estómago. Lograremos salir, pero ajá, ahí se quedará atrás y ahí nos saltará el logro pisándote los talones. El siguiente logro es imposible de perder. En la recta final tendremos que alumbrar con la linterna a un fantasma que está detrás de un muro para poder pasar por ahí. Cuando lo hagamos, nos saltará el logro dispersión de demonios. Una vez dentro de la sala tendremos que escapar del señor tenebroso, el fantasma grande. Si dejamos que nos mate una vez, claro, además de morir al menos una vez contra los otros enemigos del juego, obtendremos el logro no te levantes, que consiste en morir a manos de todos los fantasmas al menos una vez. El siguiente logro nos saldrá una vez terminamos la zona y logremos escapar del fantasma grande, así acabando el juego y obteniendo el logro espíritu obsesivo. Dependiendo del tramo final del juego, si rompemos o no la lámpara podremos obtener uno de los dos logros. Si la rompemos nos saldrá el logro en el abismo y si no la rompemos nos saldrá el logro la liberación. Para romper la linterna solo tendremos que dejarnos atrapar dos veces por el fantasma para golpearlo y así romper la linterna. Ya casi con todos los logros conseguidos seguían los logros de recolección y uno que me había pasado sin darme cuenta en el juego. Existen al menos 76 coleccionables que iremos acumulando poco a poco. La ventaja del juego es que se va por episodios y podemos ir de episodio en episodio recolectando los coleccionables que nos falten y al finalizar nos saldrá el logro hasta el último recoveco. También hay otro logro de medallas que nos darán por cumplir con tareas secundarias un poco ocultas pero si prestamos atención las podremos conseguir sin ninguna dificultad. Como por ejemplo conocer al perro fantasma del inicio. Así nos saltará el logro maestro de medallas. Y aquel logro que me salté no lo grabé pero me salió de sorpresa en mi búsqueda de coleccionables. Es el segundo capítulo donde jugamos con Richie y debemos dejar que su amigo nos dé un susto detrás de la puerta y saldrá el logro que asco de soltería. Y una vez obtenido este logro no saldrá el último logro. Manda más que conseguiremos obteniendo todos los logros del juego. Debo decir que conseguir los logros fue una tarea bastante sencilla no me tomó más de 10 horas y eso que estuve estancado en algunos niveles. Y llegar a esa universidad maldita ha sido una experiencia que me ha marcado. Cada paso que daba en la oscuridad era un enfrentamiento contra mis propios miedos. Los espectros que me acechaban, los enigmas que debí resolver y los sustos que me helaban la sangre fueron situaciones que me pusieron a prueba. Pero con cada desafío superado mi determinación crecía. The Bridge Course 2 no solo es un juego de terror, es un viaje al interior de uno mismo. Al completar todos los logros no solo he vencido a los fantasmas del juego sino que también he superado mis propios demonios. Este juego me ha enseñado que incluso en los momentos más oscuros la luz de la esperanza siempre puede guiarnos. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios. Es su amigo Andrew se despide. Adiós.